Madre mía, había estado yo preparado para analizar un producto Bueno, analizar, ver un producto porque esto... ¡Ey! ¿Qué pasa? Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo Por supuesto, aquí... ¿Qué pasa? ¿Cómo has llevado la semana? ¿Eh? ¿Me has echado de menos? Seguro que no Bueno, hoy te traigo un producto que me mandaron hace unos días Que es este de aquí, no sé si lo ves en pantalla A ver si sale aquí arriba, bueno, ahí ya se queda Y es un producto, es un mini ordenador, pues que lo vi interesante Me lo ofreció una marca, una tienda que hay en China Tanix, o sea, que hay en China, ¿no? Que está en Amazon, una marca que se llama Tanix Y que vende desde China y digo, pues venga, vamos a verlo Entonces me parece interesante porque es un producto que tampoco vale mucho dinero Y puede estar enfocado para dos cosas muy buenas Lo puedes usar para lo que quieras Pero yo pienso que el mayor partido que se le puede sacar es Uno de ellos, jugar al ordenador A algún videojuego que tú te descargas, por ejemplo, de Steam De Origin, de cualquier otra plataforma como Blizzard Yo que sé, cualquier otra tienda O incluso que te lo hayas comprado tú Que te lo hayas descargado de internet Lo que sea O incluso para que puedas tener un centro multimedia En tu salón, en tu casa Que conectes la tele Enchufes este ordenador Y directamente pues tengas tú ahí Tu centro multimedia En el que tengas series Tengas películas Tengas música Te hayas configurado, yo que sé La aplicación Plex Que es para hacer como una simulación ahí Como si fuera una especie de Netflix Pero casero Voy a pasar a la pantalla Del ordenador Que es esta de aquí Tal cual Y lo tenemos aquí en Amazon 189,99 euros Es el precio de este ordenador Un mini PC Que incluye Windows 10 Pro Procesador Intel Gemini Lake El N4100 Con 8 GB de RAM LPDDR4 Un SSD de 128 GB Que me parece que es M.2 Y 64 GB de RAM En el ordenador Aquí esto ya no me cuadra O sea que tiene 128 de SSD Y 64 Habrá que comprobarlo Cuando instale el ordenador Porque ya os digo Todavía no lo he probado Dos salidas de HDMI Y otra de VGA Conexión por Wi-Fi Doble banda Bluetooth 4.2 Y una conexión de hasta Pues un gigabyte Un gigabit De LAN Este es el ordenador O sea que no tiene más Aquí Tenéis las imágenes Con su procesador de Intel La caja como veis Aparece Intel Inside Parece que lo han sacado Directamente desde la fábrica de Intel Y a ver que pone aquí 8 de ROM 64 preinstalada En la versión Windows 10 Y luego el SSD Ah o sea que aquí Vamos a decir que tenemos 64 de la memoria principal Y luego un SSD 128 No está mal O sea ya os digo Para meter cualquier tontería O un par de juegos Y luego ya meterle Tú un pendrive O un disco duro externo No lo veo mal Así que si os parece Vamos con el desempaquetado Y a ver que lleva dentro de la caja Y dentro de unos días Que yo la haya probado Ya os voy a ir dando mis impresiones Pues eso a través de las redes sociales Y si os parece Pues a lo mejor hacemos un directo por aquí Por YouTube Venga vamos allá Vamos a desempaquetarlo Aquí dejamos la caja Instalación Guía de instalación Aquí aparece en pantalla Pues eso Que tiene una conexión para jack Dos HDMI Una conexión de LAN de Ethernet El de corriente Y que más Que más Dos USB Uno para tarjetas micro SD El VGA Un USB tipo C O sea Tiene dos USB 2.0 Y dos USB 3.0 O sea que viene bastante completico No viene nada mal Y vamos al meollo A la cuestión Vale Eh 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 A ver Que tiene Que tiene Aquí está el mini PC Como veis Mis manos Mi mano Mi palma de la mano No es muy grande Es bastante comodito Y como os he dicho Dos USB 2.0 Conexión Eh O sea Una ranura para tarjetas micro SD El botón de encendido Dos HDMI Uno para jack El de red El de Con el de corriente El VGA Dos USB 3.0 Y un USB tipo C Y esto parece que es Hasta un micrófono O sea que viene bastante completito En cuestión de conexiones Y aquí viene con dos anclajes Por si lo quieres poner Yo que sé En la pared colgado Con un par de tornillos O de Vale Más cosas En la caja ¿Qué más se incorpora esto? Aquí abajo ¿Veis? Aquí viene el anclaje Que iría en la parte trasera Para conectarlo a la pared Así Se supone que es esto Ah sí Exacto Metemos esto aquí Y aquí irían Los tornilletes Para la pared Y aquí otra caja más A ver que tiene El cable de corriente Europeo Y un cable de HDMI Pues para que nosotros Podamos conectarlo A la A eso A la Al monitor en cuestión O a la tele Vale Yo creo que hasta lo voy a Hasta lo voy a probar Yo creo que hasta lo voy a enchufar Bueno ya lo tengo conectado Lo acabo de conectar A través de la capturadora Del gato Como si tuviera conectado La play 4 Y aquí lo tenemos en pantalla Así que Fijaros aparece el inglés De Estados Unidos Alemán Español Francés Italiano Bueno a nosotros El que nos interesa Es el español Le decimos que sí Esto sería Nada más encender Este mini PC De Talix Se llama Talix El ordenador Talix Bueno sí Por ahí está el nombre de la marca A ver a ver A ver Sí Vale nada más arrancarlo Pues te aparece esto Le decimos que España Esto lo que viene siendo Es la configuración inicial De un ordenador Como tal Esta es la distribución De teclado adecuada Español Claro que sí Quieres agregar una segunda distribución De teclado Omitir Le he conectado un teclado Y un ratón Ambos por conexión por USB Al 2.0 Mira aquí ya me parece Que si me quiero conectar a la Wi-Fi Venga vamos a conectarnos a la Wi-Fi Wi-Fi de fábrica No le he conectado ningún cable de red Que suele realizar alguna configuración importante Todos estos pasos Si os parece Me lo voy a pasar a las cámaras rápidas O como yo lo vea conveniente American American Megatrends One moment please Veamos las novedades De Winnow Pensé que me ha extrañado a mí El tema este De 64 de memoria interna Y 128 de SSD M.2 Que es que me creo Que es un E.2 Me parece que es No sé si alguna vez Habéis configurado Windows Pero Esto es así Que no Sin conexión No quiero meter ninguna cuenta De correo electrónico Nombre Vamos a poner aquí Javi Díaz Contraseña No quiero ninguna Aquí para que todo el mundo vea Lo que yo hago y lo que no Todas las tonterías que ponen No quiero reconocimiento de voz Las tonterías que ponen Venga Esto sí Para Para Madre mía Para configurar un ordenador Y a ver que sale ahora Hola ¿Qué pasa? Estamos preparando todo Para ti Vamos Esto puede tardar varios minutos No desconectes tu PC Pues mientras va cargando Pues eso Lo que os he dicho al principio del vídeo Que me parece una idea Bastante interesante Tener un ordenador de estos secundarios Chiquitito Que tenga pues la memoria Necesaria o justa Para poder instalar Uno o dos juegos Que le puedas enchufar Un disco duro externo Le puedas enchufar pendrive Lo tengas conectado a la tele de tu casa Y lo tengas pues de centro multimedia Por si no quieres tener Netflix No quieres tener otro tipo de cosillas Y con esto pues lo tienes todo Tienes tu ordenador aquí El grande En el estudio Y el chiquitito allí Y no tienes que estar Por ejemplo Si tienes un ordenador portátil Pues tres cuartos de lo mismo No tienes que estar enchufando el portátil Este lado tienes exclusivamente preparado para eso Es más Yo tengo en el salón Uno Un barebone Que preparé a posta para eso Pues ya está A ver Ponemos aquí español Le decimos get started Iniciar Y aquí está A ver Voy a meterme aquí Y exacto Tenemos uno de 64 Que se quedan 57 Y le quedan 31 con 2 disponibles Y otro de 128 Que en este caso Pues serían 119 gigas Libres Totalmente libres Le damos aquí propiedades A ver si viene activado O Así Viene con el Windows totalmente activado Windows 10 Pro Y 8 gigas de RAM Pues oye tío No lo veo nada mal La verdad No carga muy lento Bueno si Carga un poquito Si termina de cargar Por dios Que cosa más lenta Punto negativo Es lento Y le damos al enter Dale a buscar Por favor Le damos Vamos Entra Si Chao Un poquito lento esto Yo creo que está instalando algo No está buscando actualizaciones Vale Le damos a buscar actualizaciones Es que el navegador este No me gusta nada Ay Ahí ha salido Mi chacha majo Ah lento Un poquito lento Me estoy pensando Al recomendar este ordenador O no Me lo estoy pensando Ahí salgo yo Haciendo el tonto Como siempre Cambiamos A una resolución mayor Por favor Si Parece que lo mueve 1080-60 fotogramas Parece que lo mueve Aquí hay actualizaciones Para aburrir Ya está en ello Parece que Que esto funciona No es que sea La repolla Pero oye Funciona Así que Vamos a cambiar aquí A imagen grande Entonces Chiquetes Estos son los primeros pasos Para Un mini PC de estos Ya habéis visto Que le ha costado un poquito Moverse a través de internet Con el propio Explorador de Microsoft Que lleva incorporado Entonces Voy a dejar que instale Todas las actualizaciones Voy a A instalar Que si Steam Todas las tiendas De videojuegos disponibles Voy a instalar Por ahí algún videojuego Meterle cosas en 4K Y ver de que Es posible Este ordenador Mini Ordenador Mini PC Que lo lleva ya Todo incorporado Y os cuento En otro vídeo O en un directo O a través de las redes sociales Que os parece Así que nada chicos Si os ha molado el vídeo Pues le podéis dar un like Vuestro comentario abajo Y nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 Gracias por ver el video.